Y bienvenidos a la familia de comerciantes El macho ¿Qué? Esto no puede ser ¿Qué? ¿Qué no puede ser? Ese gordo se ve igualito a un villano llamado el macho De hace como 20 años El macho Era un despiadado Peligoso Y como el nombre lo sugiere Muy macho Tenía la reputación de realizar a la cosa Usando solo sus manos peludas Pero por desgracia como todos los grandes El macho se fue muy pronto Murió de la forma más macha posible Montando un tiburón con 113 kilos de dinamita apagados al pecho Y se arrojó al trapper de un volcán astimo Fue glorioso Bienvenidos al team de los fuckboys Espantaviejas ¿Eh? Esto no puede ser ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Ese gordo se ve igualito a unas pantaviejas llamado Emanuel De hace como la secundaria Era muy otaku Le gustaban las patas También adoraba a los burros Y como el nombre lo sugiere Muy raro Tenía la reputación de haber sido rechazado por 15 niñas en un día Usando solo sus palabras burras Pero por desgracia como a todos los hombres Una niña sí lo aceptó Se fue a su cita de la forma más elegante posible Para él portando una playera con 113 personajes otakus en el pecho Y cuando llegó a su cita Se dio cuenta que su cita era su tío ¡Fue glorioso!